Y esto es un desafío que tiene la izquierda, el centro, la derecha, lo tenemos como país, todo. Este es un problema nacional de entender en qué etapa de la historia estamos. Y quiero, tengo que ser resumido, o peleamos para subirnos en el desarrollo y ser una sociedad desarrollada, para tener los medios que nos permitan educar a la gente masivamente joven de este país, o vamos a quedar en el montón de los irrelevantes, que no servimos ni para que nos exploten. Se me lo podrá decir, con plata no se va a arreglar. Yo sé que no alcanza, se puede tener, pero sin plata es imposible. Hay que entrar a priorizar el interior de este país. Si este país no desarrolla el interior, no se desarrolla.